Al recibir el encargo del señor alcalde para ocupar la división de transportes y ordenamiento vial, como se ha dicho acá, hicimos un trabajo de consulta para verificar cuáles son los principales problemas. Y uno de los problemas que detectamos y que no se había estado tratando era la educación vial. Y en ese contexto buscamos aliados internos y externos. Obviamente el primer aliado, con la confianza en el trabajo, con su preocupación, ha sido siempre el señor alcalde, segundo Valti Castrejón. Pero también coordinamos con la Oficina de Seguridad Ciudadana, porque la seguridad vial es un elemento de la seguridad ciudadana. Y también buscamos el apoyo de aliados externos y encontramos el apoyo permanente y continuo de la Policía Nacional del Perú. A quien agradecemos constantemente y de los amigos del gobierno regional también. Además, claro está, del área de transporte de la municipalidad provincial. Es para mí muy grato estar en estos momentos, en esta reunión de interés de Paijá. Y primero quiero agradecer la buena iniciativa que tiene nuestro alcalde de promover esto. De volver a una cultura de tránsito, de seguridad vial, de tanto está faltando. El que me precedió dijo bien claro, hay estadísticas de que a diario mueren miles y miles de personas a consecuencia de los accidentes de tránsito. Los factores son múltiples, de repente por impericia, imprudencia, negligencia. Y qué bien que hemos tenido hoy en día de promover estas charlas de educación viales a lo que es el futuro de Paijá. A nuestros niños. Ustedes son el futuro de acá, de este gran pueblo, tan lindo pueblo de Paijá que nos acoge. De antemano les digo por favor que esto no caiga en un diálogo de sordos. Presten atención de todo lo que se les va a enseñar, de todo lo que se les va a instruir, de todo lo que se les va a educar. Para que ustedes se hagan un efecto multiplicador de sus compañeros que están en las otras aulas, que no han podido venir de repente. Quiero recalcar el agradecimiento a nuestro alcalde por esta gran iniciativa. Y ahí estamos poniéndole el hombro para todo lo que concierne a lo que es en sí las buenas costumbres, en sí a recuperar esos hábitos que teníamos anteriormente. Qué bien por nuestra sociedad, en el bien de nuestra sociedad y de nuestro Paijá. Bueno, básicamente ya se ha dicho el global de todo. Sabemos que hay muchos accidentes de clases. Estos accidentes, tanto que era o no, traen muchos problemas, muchos dolores en la familia. Sabemos que hay gente, niños. Quizás ahorita tenemos colegios que están en toda la Panamericana, como tenemos el colegio de León Soprado. Donde también me he dado cuenta y he visto de que los niños salen por toda la carretera, teniendo a veces temerariamente cruzando las carreteras donde pasan ómnibus, pasan muchos carros. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. Y con respecto a lo que es salud, sabemos muy bien que tenemos cerca ahí al centro de salud. Y podemos nosotros también darles el apoyo. Pero lo principal es, cuidamos. Lo principal es no tener esa debería de poder cruzar una pista. Sabemos que hay bastantes accidentes de tránsito. Entonces, gracias también al señor alcalde de esta iniciativa, de este proyecto, para poder tener también ojos en cada institución educativa, para poder también ayudar a este problema. Y tratar así evitar los accidentes. Queremos que nos enfocamos en la fila, tanto autoridades, instituciones, y poner un hombro en el trabajo para que este trabajo sea bastante útil. Muchas gracias. El día de hoy es para mí muy grato tener que compartir esta mesa de trabajo con todos ustedes. Como mencionaron las personas que me antecedieron, este trabajo es un trabajo compartido. Y qué bien invitar a la niñez, a la juventud, a integrarse a este trabajo. Porque nosotros estamos de tránsito. Y ahora que estamos elaborando este proyecto de los policías escolares de tránsito, que bien, entonces, ustedes van a cumplir una gran función. La función que estamos cumpliendo a día de hoy nosotros. Desde allí, muy importante, reconocer el trabajo de los señores directores, profesores, y todos los que estamos involucrados y preocupados, porque todo el pueblo de Sanján, toda la niñez y toda la juventud, se formen los valores. Yo creo que este trabajo de seguridad ciudadana, de transporte, de la policía nacional, se va a ver más enriquecido con la presencia de ustedes. Porque el fortalecimiento de ustedes, en mayor número, a ejecutar este trabajo, va a permitir más presencia de la autoridad, ya que ustedes se van a convertir a autoridades de transporte. Por eso, felicitarlos y dar por aperturado esta jornada, que es muy importante para el bienestar, para mejorar la calidad de todos los jóvenes, padres de familia y transportistas en nuestro pueblo de Peña. El objetivo referente a la naturaleza, en lo que es la seguridad vial, dentro de las fiestas de transportes, es promover este tipo de actividades referente a la educación y seguridad vial. Dentro de esta, es el tema de las capacitaciones. Se puede brindar a los diferentes públicos objetivos que se tienen dentro de, se puede decir, de la naturaleza de las capacitaciones. El público objetivo, en este caso, son los niños. Los niños escolares de los diferentes centros educativos, de nivel inicial y mayor secundario. Y a través de promover la creación de las obligadas escolares, tránsito, es una de las actividades que realmente felicito la iniciativa del alcalde, y también a través del área de seguridad vial y ordenamiento vial, promover este tipo de actividades de proyectos.